¡Jolín! ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera! ¡Nerón, mira! ¡Nerón! ¡Vamos afuera! ¡Nerón! ¡Vamos afuera! ¡Nerón! ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera! ¿Una de qué? Le ponemos sobrevivir. ¡Fuera! ¡Va acá bebé! ¡Que no salgan las pasas! ¡Fuera! ¡Vamos afuera! 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 No, la chica es muy loco. ¡Ya! ¡No, papá, no, papá! ¿Qué papi ya?